En las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Barracobremeja se llevó a cabo el simulacro nacional con los funcionarios públicos que se encontraban adentro del recinto, con el objetivo de realizar acciones preventivas y tomar una ruta de evacuación ante las emergencias que se presenten a futuro. Que todas las instalaciones de la Alcaldía y del Consejo Distrital sepamos cómo evacuar en caso de que se llegue a presentar una eventualidad, sepamos cuáles son las rutas de evacuación en cada una de las instalaciones, sepamos dónde está el punto de encuentro que está ubicado en la plazoleta, todo esto con qué fin, con el fin de que si llega a ocurrir algo sepamos cómo evacuar. Diana Marcela Larte restaltó la importancia de estos espacios para la práctica de alguna emergencia que se presente. Son muy importantes porque nos permite a todo el equipo capacitarnos y afrontar situaciones que de pronto en algún momento vamos a vivir o en algún futuro y estamos preparados para algún evento como el que hoy estamos practicando. Adalberto Martínez, auxiliar del simulacro, reconoció que este ejercicio es fundamental para las personas que presenten alguna situación similar explicada en la jornada. Nos preparamos como Alcaldía Distrital para que en el evento de que ocurra un hecho real estemos listos, preparados, eficientes para que podamos reaccionar de una manera positiva. José Acosta asegura que se sienten preparados para cualquier emergencia. Estamos precisamente demostrando la capacidad de reacción que tiene la Administración Municipal en caso de siniestro o de cualquier emergencia que se pueda presentar aquí en el Palacio Municipal. Yo creo que el comportamiento de todos los compañeros fue excelente. Esta actividad se llevó a cabo con las instituciones privadas y públicas a nivel nacional y local. Estuvo liderada por la Secretaría de Gestión del Riesgo.